¿Qué haces? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Y tú? Igualmente. El gusto de saludarlo. El gusto de saludarlo y toda esa historia. ¿Todo bien? Bien. Qué alegría, porque llego, claro, entro y el recuerdo más inmediato que tengo es del esquizo del viernes pasado. Ah, claro, el vago, ¿no? Tenía imágenes, tuve flashbacks en ese momento. ¿Te fuiste dañado o cansado? Estaba muy cansado. Me di cuenta el sábado que había hecho 11 horas de radio. ¿11 horas metiste? Y claro, porque vos casi. Y vos pará, vos lo mismo, creo. 4 y 3, 7 y 3 y pico, sí, 10 y pico. Yo me he metido 4 a la mañana, 3 a la tarde y lo del esquizo fueron 4. Sí, casi 4, sí. Ah, claro. Entonces, viste. Así no se puede. Estaba cansadito, cansadito. Pero estuvo lindo, valió la pena. Estaba cansadito. Me quedaron dudas, preguntas. Bueno. Esas cosas se resuelven fuera. Yo fui respetuoso y lo pregunté, pero... Tampoco tenemos mucha información nosotros. Ah, perfecto. Sí, no, no. Hablen por ustedes, yo tengo datos. Ah, sí. No sé si te conviene eso. No, no me conviene. Yo acá estoy amenazado de muerte. Olvidate. Bueno, bueno. En fin. ¿Cómo andás, bebé? Bien, feliz, feliz. Feliz. Feliz en tu día. Buena gorra pegaste, ¿eh? Me miré en el espejo recién y me dio todo demasiado... Estás todo... Estás vestido como un guardaparque, todo verde, pero... Está como Kuchi el juego, ¿viste? Sí, Kuchi también vino de... Estás para marchar por la Bánamo también, ¿eh? Exactamente. Está para tocar con Risa, que es The Machine. Aparte, sí, tengo una parca. O sea, realmente estoy para ir a pelear por la revolución. Borra de Better Than... Better Than... Letter to You. Ah, Letter to You. El último de Sprinting. Con media cara de brusa en tu cabeza. Sí, sí. Está bien. Está linda. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Ahí está. Iba a venir en moto, pero no hice a tiempo porque la preparación es distinta. Me tengo que cambiar. Ah, tenés que emponchar todo. Y tenía que cambiarme los pantalones, que es lo que más tardás, ¿viste? Cambiarte. Aparte vos usás esos pantalones de cuero apretados, que sacártelos es difícil. Exactamente. Los tengo que entalcar para ponérmelos. Es muy difícil. ¿Sabes que ayer vimos el estreno del video de Maiden, que estamos hablando de la canción nueva? Sí, sí. No lo vi entero. Aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis en moto. El detalle que me gustó es que están bien dibujadas. O sea, mecánicamente son accurate, diría en inglés. Y aparte, en la animación es muy lindo la amortiguación de la rueda delantera. ¿No lo vieron? Ah, no. Ese detalle solamente lo mismo. Es un gran detalle. Es un gran detalle. Está bien. Para mí que el que lo hizo o miró mucho video o anda en moto. Exactamente. Pero bueno, estamos muy contentos. Sí, sí. No, me di cuenta y qué sé yo. Ah, les quiero pedir algo. Mientras Brian May limpia la caca de su alfombra, nosotros festejamos que la mejor banda inglesa de todos los tiempos sacó un tema nuevo. Está bien. Me parece perfecto. Fíjate qué disco de grandes éxitos volvió al número dos del ranking inglés después de cuarenta años. Pero bueno, chequealo. Nada más. Pero por el tema de los Teresos, ¿no? No, no, no. Ah, no, coincidió esta semana. No, Queen casi que no. No, Queen está siempre ahí. Yo no quiero discutir estas cuestiones. Licencia mucha música también. No quiero discutir estas cuestiones porque en realidad es tan aplastante la superioridad. ¿Viste? Cuando decís, no, no. Porque aparte me decís, no, porque nosotros somos mejores, qué sé yo. Bueno, fíjate, no sé cuántas películas hicieron. Pero vos que siempre me decís que los likes no son medidas y todas esas cosas, me dicen enrostrar que estás primero en Spotify. No, en Spotify no. No. O en donde sea, no sé, el ranking de venta de no sé qué. No, no, no. Que no le importa nada. De venta de disco, como antes. Se ven en un disco. Ah, yo les quiero pedir un favor. Sí. No a ustedes, sino a estos que están. No me arroben en cuestiones que yo no estoy escuchando en ese momento porque no puedo ni siquiera discutirlo. ¿Por ejemplo? Te empiezan a decir, eh, dale, ponle el tema de Biden, así Sanzo se entera que qué sé yo. Ah, sí. Vos estás haciendo el juego de las estrellas, por ejemplo, y te llegó eso. O estoy haciendo compras, viste, y no me siento como que no. Esta mañana también. No sé qué respondieron de un tuit de un dínamo y me llegaban todas. No me hagan eso. Pero, pará, ¿te molesta por el FOMO esta cuestión de FOMO? ¿Sabés lo que es el FOMO? No, no. Ah, es un mal, unas siglas en inglés que Gallo va a saber decir mejor que yo, que es la incapacidad o el dolor al sentir que te estás perdiendo de algo. Entonces, cuando te roban una conversación o yo te digo, ah, estoy en tal lado, en un recital o en un bar, vos sufrís porque pensás que el otro la está pasando. Es el fear of missing out. No, no. De quedar afuera. No, esto, primero, no, no, no pasa por ahí. Pasa porque realmente no sé de qué están hablando, no puedo discutirlo, tengo miedo de que estén hablando mal de mí, ¿me entiendes? Es probable. No, generalmente cuando nos referimos a vos es en tono burlón. No malo. No te estamos hablando mal, claro. Burlón bien, no burlón mal. Claro, burlón bien. Nos burlamos con vos, no de vos. Exactamente. Pero, no, bueno, está bien. Establezcamos esa regla, entonces que la gente no te arrobe. Claro, claro. Sos como Rodrigo, que ahora no contesta los mensajes. Pero no es así. Contesta todo. Tenés choferes, tenés un chasis. Alguno se me pierde en la cantidad. Tenés un chasis que te responde los mensajes y un chofer. Normalmente es de. El viernes no puedo contestar porque el viernes no sé ni cómo me llamo. El pobre. Sí. ¿Me hablabas? Sí, te hablaba por lo siguiente. Vos sabés que el viernes, vos seguramente después del esquizo te fuiste. Te fuiste en tu coche particular. Sí, claro. Yo me fui. Claro. Nosotros nos quedamos a dormir. Por eso digo. Con el coche de compañera. Claro. Con el coche de compañera. Y a un integrante de este equipo. Ajá. Evidentemente le está yendo muchísimo mejor que a otros. Sí. Lo vinieron a buscar. No un auto con un chofer, sino dos choferes juntos. Dos choferes con dos autos. Y él dijo. Esto es totalmente real. Mi mochila va en el auto de atrás y yo voy en el auto de adelante. Y le dijo uno de los choferes. Jefe, ¿hoy con quién quiere ir? Él decidió con quién quería ir ese día y lo trataron de jefe. Y un integrante de este equipo se fue. Una mochila en un auto y otro día a partir de ese día tiene chofer. ¿Está mal? Pregunta. No, pero... No, no, no. ¿Por qué saltemos? No saltemos. No, no. No pregunté si estaba mal. Lo preguntaba a Bebe. A diferencia de lo que Cuchi quiere, que es que todos anden en colectivo. Yo lo que quiero es que todos tengan un chofer. Pero él no anda en colectivo. Inclusive el chofer. Pero él no anda en colectivo. Yo quisiera que bicicleta sea la... Claro. La aposta. Pero no venís en bicicleta. Deberías venir en bicicleta. Venís consumiendo el sano petróleo que te dio este planeta Tierra. Ponéle una vela al auto si querés venir así. Chabat. Sin problema. Mi pregunta es, ¿en serio se pronunció la palabra jefe? Sí, sí, sí. Es. Es más, yo el otro día, si llego un poco tarde, estoy abriendo la puerta y escucho atrás. Pibe, me abrí la puerta del taxi, me doy vuelta y era este. Casi le tiro con una maceta. Estaba haciendo atrás. O sea, encima que él venía cansado, cuando te vienes cansado viene irritable. Viene irritable. Sí. Bueno. Bueno, a ver, me parece que todos tenemos que acomodarnos a las situaciones. Digamos, esto es muy dinámico, sobre todo en el mundo del entretenimiento. Entonces, cuando alguien se destaca, cuando alguien es figura... Hay que aprovechar la ola, ¿no? No, no, y tiene un crecimiento. Uno tiene... El otro día, en un reportaje, me hicieron preguntas vinculadas con estas cuestiones. Ah, me preguntaban por... ¿Perdón? Vi ese reportaje. Claro. ¿Estás hablando de Instagram? ¿Qué reportaje? No, 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 no. Me hicieron una nota en otra emisora y me preguntaban por mi experiencia dirigiendo una radio. Y yo les contaba que fue muy grato desde lo creativo y fue bastante ingrato desde el punto de vista de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque, y esto me parece que se aplica a esta cuestión que estamos experimentando acá en el corazón de un dínamo, cuando uno le pasa esto, que yo de repente me convertí en director de la radio en la que trabajaba, o uno de nosotros que empieza a tener choferes y autos y qué sé yo, un crecimiento exponencial y todo lo demás, en realidad yo creo que no cambia tanto uno como cambia la mirada de los demás sobre uno. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que pasa. En este momento me están puteando todos por algo que yo no siento. Exactamente. Sí, fue raro cuando yo me acerqué a la ventana y me di un paquete de semillitas, pero... ¿Qué semillitas? ¿Por qué semillitas? Porque vendí a la ventana. Pero para tu maceta, escuché. Para tu maceta. La semillita de girasol. Ah, para mí te dice la de cubilla, tomá, como un carmelito, mono, como un carmelito. La de Macri con el billete así. El billete de dos pesos. Claro, Macri sacando el billetito. Cuando abrió el diario, cuando abrió el BAE Negocios, arriba del coso. Bueno, hay que aceptar estas cuestiones, José María. Hay que aceptarla. Me parece perfecto. Quería saber que vos tuviste mucho a vinculación con, sos una figura y con otra figura, cómo lo manejábamos nosotros, este crecimiento. Hay que charlarlo mucho en la semana. Esto hay que charlarlo mucho en la semana y discutirlo. Hay que encerrarse en un vestuario y quedarse a trompada, como Ruggeri, que todo lo soluciona así. ¿Qué hacemos con la deuda, Oscar? Nos encerramos en un vestuario. Ah, ellos tienen que encerrar y cagarse a trompada. Vienen a buscar, Oscar, aumentaron el gas de nuevo. Me voy a encerrar a cagarme a trompada con esa gente. ¿Pero qué va a hacer venir caminando? Porque Cuchi se ofende. No, no lo ofendo. Yo lo destaque y creo que tenés que tener más cosas. Shesky y todo. Me encantaría tener el shesky, pero no lo usaría. Creo que se lo diría el gallo, si tengo. Que es hombre de agua. Tú eres el pomelo de un dinamotipo. ¿Por qué pomelo? No sé, bueno. ¿Qué es ese hombre desagradable? Pasó la escaloneta y dijo que Bebe Sanzo es el líder moral que empezó como una joda y fue quedando. Escúchame... El que lo arrobó fue su amigo Miguel Mora, que se da cargo de sus amistades, Bebe Sanzo. Es verdad, fue Miguel el que te fustigó con los teresos de Brian May primero y después con esto de Maiden y qué sé yo. Miguel es una hermosa persona que se cree picante, pero no se da cuenta que no tiene munición en sus armas. Dispara con Cevita, ¿no? Dispara con Cevita, pero bueno, insisto, es como cuando me querés correr con May. Está bien, listo. Si te encontrás el sótano de Brian May con todo... No es sótano, porque tuvo muchos problemas de vecinos. Claro. Porque sí, contamos que la gente construye para abajo allá, como no se puede construir para qué es una demencia. Pero eso es un datazo, yo no me lo imaginé. Con razón son todas las casas iguales, no vaya. Pero claro, aparte, conociendo un poco Londres, me pegué con la palma en la frente diciendo, pero claro. Con razón. Y con razón todo el mundo dice, pero qué barro, ¿cómo hacen para mantener el look de la ciudad? No hacen como acá, acá tiran todo y te hacen una torre. No, bueno, tienen su sector de torres vidriadas, que es el downtown comercial, digamos. Pero los tipos hacen el quilombo para abajo. Hacen el quilombo para abajo y destruyen todo. Igual, ¿qué ganas de hacerte un sótano? No entra la luz, amigo, vivís en una cueva. Pero en invierno a las cuatro de la tarde no tenés más sol. Con razón ese humor, boludo. Sos inglés. A mí me pasa lo mismo. Tenés todos los dientes torcidos, boludo. Claro. Oye, haces tres pisos para abajo, metés la sala de entretenimiento, metés el estudio de grabación. La planta de porro, metes también. Claro, metés todo. Vos, por ejemplo, te encontrás con esa situación, con Brian May, y te dicen, mira, tengo este disco, no sé, versión original de La Noche en la ópera. Está firmado, pero está medio cagado. ¿Lo querés? ¿Te lo llevas? ¿Cagado y todo? ¡Dámelo! Por favor, ni se duda. Cagado y todo. Cagado y todo, no sé, boludo, es un montón. ¿Vos escuchís? No, pero es que me lo llevo sin lugar a dudas. Aparte, todo suma, porque no es que lo cagaron en... Es el cacadero. No, no, es, claro, en el lower ground, explicó, no, lower ground, creo que dijo, lower floor, de la casa de Ryan May. Pero él está en contra de las construcciones esas, y él, su casa, tiene un piso más abajo. En realidad dijo que vos entras a la casa y el living está como bajo nivel. Medio piso. Medio piso, no es que él excavó, porque lo salieron a fustigar por eso. Y dijo que la casa ya estaba así. Ya estaba así, y él está en contra de que el Consejo Deliberante permite ese tipo de construcciones porque arruinan las napas. Y la mina que lo salió a bardear, tuvo que pedirle disculpas, porque dijo, ah, perdón, no sabía que... ¿Cómo vas a salir a bardear a Brian May, además? Debe ser el ser más adorable de Inglaterra. Igual, el Dr. May ya tiene cosas de viejo gritándole a la nube. Sí, sí, sí. Claramente. Estaba para meterle un telescopio en el OPI, ¿no? Y aparte, como es muy obsesivo, debe ser infernal. Debe estar desde hace tres días enloquecido, caminando día y noche. Ahora vivís en una isla y construís para abajo, vos sos boludo, tienes razón. En algún momento vas a llegar al agua, amigo, es una isla. Igual me da la sensación del desborde de Brian, ¿no? Que debe estar atento a la enredadera, así pierde la mochila del baño. Imagínate cuando se encontró con esto. Es un tipo obsesivo. O sea, el tipo que metió 250 sobre grabaciones de guitarra, es un obsesivo, un hincha pelota. Debe ser molestísimo laburar con él. Molestísimo, olvídate. Así que, sí, debe estar atrás de la... Che, tiene hormigas en la planta. ¡Ay, mami! No duerme. No, huele. Viene el jardinero y dice, esas hierbas tienen unos centímetros más que habitualmente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué? Es un ancla de portaaviones. No, y él quiere argumentos, ¿entendés? Que vos le das un argumento sólido. No, no me convence, te dice. No, no, no. Seguramente. Aparte, es un tipo muy formado. Todo tiene datos para todo. No lo pasás. Imposible, imposible discutir. Un tipo inmancable. Al final es sí, Brian, hacemos lo que vos quieras. No me robas la bola. El único que te tenía corto era Freddy y se murió hace 30 años. Le echó papá a todo un huevo. Es más, lo fastidiaba a propósito. Claro. No, debe ser imposible. Debe ser francamente inmancable. Una cosa locosa. Tengo una mala noticia. Decime, dime tú. ¿Qué pasa? Amazon rechaza la serie Tiger King en la que Nicolas Cage iba a ser Joe Exotic. No, es una mala noticia. Sí, es muy mala. La archivó. La archivó. Pero... Pero porque va a salir otra. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Va a salir otra que la va a hacer... Tengo miedo de pifiarla el nombre. ¿Ustedes vieron la película Hedwig and the Angry Inch? No. ¿No la vieron? No. Tremenda película. Convertida después en comedia musical. Acá en la Argentina la hizo... El protagonista fue Tripa. El, claro. El ex Manbrú. Claro. Que básicamente Tripa... Si no es Tripa, es... No, no es Tripa. ¿Es Jerónimo, no es? No. Bueno. No, 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 no. No, no. Germán es. Claro. Germán Trippel. Pero a lo que veo es que las comedias musicales en la Argentina o las hace Tripa o las hace... O la mujer. No, Dente. Decime. Muchas veces laburan juntos. Ah, Ferdente. Y si no las hace, Ferdente. Espérate. Porque yo hice una captura para mandarle a un amigo y después no le mandé la situación. El protagonista va a ser de esta versión, Mitchell, Cameron Mitchell creo que se llama, que es el que hizo Hedwig and the Angry Inch. Y lo genial es que... No estoy encontrando esa captura. No la estoy encontrando. Lo genial es que cuando Joe Exotic se enteró que este muchacho Mitchell, muy talentoso, pero claramente gay, iba a ser de él mismo, lo iba a encarnar en la película, le dijo a la prensa o fue a través de redes, no sé, dijo, no estoy de acuerdo con que ese muchacho me interprete a mí porque me va a hacer ver como un mariquita. Me estás cargando. Y yo en realidad soy un señor homosexual. Ah, bueno, esa es una sutil diferencia entre una loca y un señor homosexual. Eso fue lo que marcó el bueno de Joe Exotic. Que parece que también le iban a aflojar la correa, ¿no? Me hicieron, me llegó una noticia así. Igual cada tres meses sale una nota así y después no pasa nada. No pasa nada. Sí, sí, es medio una macana. Uno se ilusiona. Fue 2020, ¿no? Que vimos esa serie como desbocados. Hace 10 años, ¿no? A mí pareció, te juro, para mí hace 10 años que la vi. No existía la pandemia cuando hablábamos de Tiger King, ¿no? Claro. ¿O existía? No, no existía. Y cuando hablábamos de Last Dance tampoco. No, de Last Dance seguro que no. No, no existía la pandemia. Si estábamos al aire allá. No, no, estábamos en plena pandemia. ¿Estábamos en plena pandemia? Sí, estábamos en plena pandemia. Cuando queríamos que eran 15 días, ¿no? Claro, cuando nos dieron las vacaciones. No, no, no. La segunda vez que nos creemos unas vacaciones. Estábamos en plena pandemia. Por eso en un día nunca vamos a tener vacaciones. Porque es un mal augurio. Qué bueno que encuentres una excusa a la suerte. Qué bueno, qué giro narrativo. Bien, bien, bien. Fijate la última vez que te fuiste de vacaciones lo que pasó a mitad de año. Manejate. Las grandes empresas se manejan así. Claro. ¿Qué es esto de cobrar al guinaldo y tener vacaciones, boludo? Ahí encontré la captura esta. Peronismo explícito, te pido por favor. Aparentemente, sí. Joe Exotic dice, gracias a Dios. Ah, Joe Exotic reaccionó a la noticia de que Amazon había dado de baja la película con Nicolas Cage. Y dijo, gracias a Dios, no me gusta la idea de que cualquiera me interprete. Nadie me conoce y Cameron Mitchell va a hacerme ver como un mariquita y yo soy un hombre gay que trabaja duro. Esa es la traducción literal del asunto. Y esto lo publicó John Cameron Mitchell un poco cagándose de risa del asunto. Claro, un imbécil. Marzo, perdón, marzo de 2020. Ah, estábamos ahí. Estaban transitando individualmente. Nos estábamos burlando de los chinos diciendo, ja, boludo, mirá, están todos encerrados. Qué boludo que son. Hicimos Tiger King, hicimos Last Dance, hicimos toda esa historia. Sí. En el medio de la pandemia. Y también hicimos nuestra propia Last Dance. También, claro. Lo estábamos haciendo siempre. Pero bueno, acá estamos ahora, mirá. Obvio. Mirá de quién te burlaste. Claro, exactamente. Todo eso nos llevó a este presente maravilloso. Hermoso. Así que valió la pena. Sí, señor. Bueno, no sé. Sí, sí. O no. Dime tú. No sé. Sí, sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Sí, valía la pena. Creo que podemos retirarnos, ¿no? Nosotros. ¿Se van? Ah, están apurados. Perfecto. No, bueno, no sé. ¿Tenés algo más que comentar? No, no, no. Porque yo tenía tópico. Ah, ¿tenías tópico? Dale, dale, dale. No, no, pero ahora ya estoy. No, si están de salida. Cuchilla, fuera, fuera, fuera. ¿Listo? ¿Probaste esto vos alguna vez? ¿Hidromiel? No. ¿Ves? Me llegaban los comentarios de que estaban hablando de algo de hidromiel. Porque acá Don Vikingo empezó diciendo que quería probar. ¿Y probó? No, no la abrimos todavía, porque un oyente muy solícito nos trajo. Parece que todo el mundo ahora hace y toma hidromiel. Tiene pinta de fuerte eso. Sí, tiene pinta de fuerte. Y tiene, ya cuando viste el tipo de impresión de la etiqueta, ya te habla que es fuertón. Sí, porque aparte veo que, digamos, la está comiendo a través del vidrio, el líquido, la etiqueta. Sí, y es una botella de vino que se ha utilizado para... ¿Pero por qué no lo prueban? ¿No están ahora para... No, escucha, tenemos un día largo hoy. ¿Una cocita, un chupitín? Ah, pasa que no sé si hay sacacorcho acá. Viene con sacacorcho. Ah, no, no, no. Ah, no. Un día longo. No, yo tenía, pero no. No, no sé si me animo. No, no. Alfredo dice que no. No, no comimos todavía. Ah, pero esto cayó, cae una gota en el mármol de allá y ya se... Sí, sí. Un agujerito. Es como la sangre de alguien que va perforando la nave, ¿viste? Bueno, entonces no. Sí, me da, me da fuertón, me da fuertón, me da... Igual el color es medio caña legui. Y es miel. El color miel. Bueno, es lo peor, digamos. Todo lo que es dulce y tiene alcohol es un infierno. Y medio transparente peligroso. No, 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 no. Es tremendo. Sí, sí. Hubo una época, pasábamos las fiestas, creo que Año Nuevo, en casa de un tío de mi mujer y él compraba lo que la familia dio en llamar El Asesino, que era como un... Quedamos así. Sí, 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 le decían, ¿trajiste botella de El Asesino? Sí. Y se compró una caja. Sí, se compró una caja. Era un vino espumoso, espumante, así se dice, ¿no? Sí. Un espumante, pero con sabor durazno. Oh. Dolor de cabeza garantizadísimo. Dolor de cabeza no. Vos tomabas, fresquito, ¿entendés? Ahí al aire libre, 31 de diciembre. Delito. Noche, estaba espectacular todo. Tomabas, tomabas, porque era un juguito. Claro. Hasta que tenías que levantarte para ir al baño. Claro. Vos enfilabas para el baño. Pero a medida que ibas dando más pasos, veías que tu camino te llevaba cada vez más lejos de la puerta del baño. Y no podías rectificar, no de manera. Y ese era el instante que te dabas cuenta que El Asesino te había atrapado. Tenía bien puesto el nombre. Sí, sí, sí. No te dabas cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Era El Asesino silencioso. Claro. Eso es para tomar de local. Sí, sí, sí. No que tenés que manejar, viste. Tenés que llegar a tu cama. Que solo tengas que darte vuelta, nada más. Exactamente. Sí, totalmente. En un momento le metían mucho a la granadina, que también es un poco dañoso. ¿La granadina ya viene con alcohol? No, me parece que no. ¿No? Me parece que la mezclás. Claro. La usarían con alcohol. La granadina del prado. Claro. La granadina. Sí, la granadina me parece que es solo... Pero dice granadina cuceñera. Ah, no. Si es cuceñera ya viene... No, entonces ya viene con alcohol. No, pero ¿qué dice? La granadina o jarabe de granadina es una bebida que se elabora con azúcar y granadas que no contiene alcohol. Ah, ok. Debido a que la granadina se suele utilizar en cócteles para endulzar y dar color, suele confundirse con una bebida de alcohol. Y acá viene una que sí ya viene con alcohol. Claro, no te pega, pero te da un pico de glucemia que te manda al hospital. Consumir con el otro, que es rojo, ¿cómo se llama? El Campari. ¿Viste que es medio visualmente parecido? Tuve mi época de leggi. Sí, ápena también. O no. Pero bueno, en la medida que corresponde, no. Era dulzona. Claro, hablando de leggi, yo tengo leggi porque estoy por preparar la caña con ruda para el primer de agosto, quiero decirles. ¿Pero con leggi lo haces? Sí, es caña, tiene que ser caña. ¿Santiadito? Es un montón. ¿O no? ¿Un montón de qué? No, es que podría ser una bebida más barata. Y pues yo, para mí, para mi gente, yo hago cosas. Aparte lo venimos tomando los últimos años y el año que no lo tomamos... Pasaron cosas. Ah, ¿en serio? Sí, señor. ¿No lo tomamos? ¿Y si no se podía? ¿Real? Claro. Ah, no podíamos compartir. El pico, bueno, ahora tampoco. No, tampoco podíamos... Bueno, pero servicio en vasito, ¿o no? Sí. Claro. Claro. ¿Y por qué los caballos? No hicimos el sorteo de Instagram. No hicimos el sorteo de Instagram, tenés razón. ¿Y en qué fecha se hace lo de la caña con ruda? Primero de agosto. Ok. A la madrugada. ¿A la madrugada? ¿Querés que te prepare algo para vos y tu gente? ¿Tu gente? ¿Tu gente? Mi gente bella. Voy a repasar los comentarios. Ah, no, allá siempre... Sí. Ganó Cuchi Calderón. Ah, no, mentira. ¿Qué está en juego? ¿Qué se llevan? Había... Un fernet y una remera. Un fernet y una remera del esquizo. Blanca, talle XL era, ¿no? Sí, al mejor comentario, el más creativo, el más original. El Forrest Gallo no existe, no puede hacerme daño. El Forrest Gallo. Ese me gustaba, pero no. El viernes pasado, unas horas después de terminado. ¿Ustedes me frenan si les gusta o me dicen 6? Pero son 126. Bueno, no importa, tenemos tiempo. El viernes pasado, unas horas después de terminado, el viernes esquizo, terminé tirada en el piso del baño y temí morir sola por un momento. Por suerte sigo viva para seguir siendo suscriptora y fiel oyente. Dan vida. Gracias. No moriste, así que seguís participando. Bien. Los espíritus de mi casa y yo necesitamos ese fernet. Ese me gusta. Explícame lo de los espíritus y después lo veré. Claro. Quiero la remera, nunca gané nada. Los sigo desde el día 1, soy suscriptor. Nunca gané nada y el 27 cumpleaños. Todo esto pasa en arroba un dinero. Los volví a escuchar en un bar para que los conozcan y hacer correr la voz. La gente se copó copadísimo, copado, lo merezco. Mirá. Hoy renuncié a mi trabajo, mañana vuelvo a escuchar después de varios meses. Si no es razón suficiente, la razón a donde está les mando copia al telegrama. Manda copia y contanos por qué renunciaste. Exactamente. Pará, estoy pasando acá. Algunos son... Soy la mujer del que renunció hoy. Tengo a mi esposa dando finales. El Forrest Gump que corría ahora a hacer radio. Estás igual. Yo soy la mujer del que renunció hoy y ahora tengo que aguantarlo todo el día en casa. Me merezco ese Fernet. Tengo remeras de Floravis, tengo reloj de Rocamora, todo comprado en buena ley. Nunca me gané nada ni en esas canastas con productos que se sorteaban en la primera, pero veo tanto comentario ocurrente que para que sigo aguante un dínamo por mil años más. Tengo a mi esposa dando finales hace 10 días. Necesitamos el Fernet para festejar la probada. No lo entiendo este, este, qué lindo envejecer así. Casi te parto en 20. Bueno. Mensajes que van llegando. Te mando un saludo grande. Qué lindo envejecer así. ¿Envejecer cómo? No sé. ¿Cómo? Así, está bien, como yo, como vos. No sé. No sé. Yo quiero el Fernet. El último bombita me atacó por no llevar facturas en mi cumpleaños. Creo que ustedes pueden hacerme un regalo para compensar esa agresión. Eh, no. Me banco los buen día a día de Miguel Abuelo, Platense, Cuchi y Calderón. Empecé a bancar los trapos contra los fantasmas gracias a Rodrigo Paranormal y prácticamente me formé. Y hoy por hoy puedo decir que la radio es una parte mía gracias a las criaturas que alguna vez creó el gallo. Tiene mi voto. Entonces, larguen los regalos, muchachos. Dice Lucas Stabile, guárdeme esa remera y el Fernet, que aprovecho para retirarla junto con los comprenes quiso. Yo quiero ese Fernet, lo tomaría escuchando a dos grandes, Mau y Ricky, con los pies apoyados en mi visita ratona. No es mi cumpleaños, no soy gratuito ni gracioso. No sé qué escribir, así que dejo una receta de chorizos a la pomarola. Hervir los chorizos por 10 minutos hasta desgrasarlos por completo y reservarlos. Picar bien los ajos en pequeños trozos y el resto de las verduras. A mí me gusta cortarlas en tiras, pero puede ser a gusto. En una sartén grande dorar las cebollas y el ajo y cocinar con un toque de aceite de oliva hasta que la cebolla esté transparente. Agregar los morrones, la sal, la pimienta, el ají y el pimentón y saltear por un par de minutos nomás. Agregar la lata de tomates, el agua y el caldo caliente. Agregar la hoja de laurel, los chorizos y dejar hervir 10 minutos más. Cocinar a fuego bajo y tapado por 20 minutos y está listo. Ese es mi ganador. Muy bien. Bueno, francamente sí. Busco funda XL para modelos 75 con detalles de chapa y pintura, motor nuevo a los 0 kilómetros. 100.000 kilómetros, todos en ruta. Estéreo original nunca cambia. Y el Fernet para festejar la segunda dosis de la Chinofarm. Bueno, elijan. Está muy difícil, ¿eh? Sí. Está muy difícil. Muy difícil. Qué suerte que yo no tengo que elegir. Sé que no ha sido el mejor de los suscriptores. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un esquizo. Mañana paso de vuelta a ver si de paso me suscribo. Bárbaro, bárbaro. Bueno. Bueno. Soy del Principado de Salcipues. Yo estoy enamorada del gallo. Soy de Citibel. Bueno. A pesar de tener escasas posibilidades de ganar porque no soy habitante del tongueable Principado de la Plata, dejo mi humilde comentario. Quiero. Ya la gente te ha sacado la ficha. Uchi, ¿creaste un perfil falso para participar? No, de ninguna manera. Lo puse con el mío a ver si... Si picaba. Se cañaba. Está, te tiro un poneme... Los graciosos se los dejo a ustedes. Soy suscriptor de la primera hora. Exijo. Ahí está. Poneme un Marley con canción emotiva. Me acompañaron desde mi resurgimiento. Es decir, desde un pre-infarto. Falta de laburo. A lo que la zafé. Con su compañía diaria conseguí trabajo y no me dejan caer. Te pediría el Fernet para brindar. Pero... Así que eso es lo que quiero. No, no. Eso es lo que quiero. Ah. Bueno, fue un pre-infarto. Tampoco fue un infarto. Exacto. Mediatinta. No pasa nada. Para hacer las cosas por la mitad, la verdad que no. No, no, no. Bueno, no sé, Cuchi. Elegí vos. No, yo voy con el de chorizo a la pomorrela. Y vamos a votar y somos cuatro. Y hasta Alfredo también. ¿Vos? Yo, chorizo a la pomorrela. ¿Bebe? El chorizo me interpela. Y listo. Chorizo gano tres a dos, entonces yo iba a votar por otro. Así que, amigos de los chorizos, después nos contactamos. Te llevas el Fernet y la remera de Lesquizo. Gracias a todos los que han participado. Haremos más a través del Instagram. Así que... Arroba a un dinamo, jóvenes. Sí, like en nos. No sean hortivas. Ahora sí, nos podemos retirar en paz. Y volveremos recién el lunes. Sí, porque los del programa que vienen después ya están molestos, están calientes. Está Mauro mandando mensajes diciendo a mí me dejan para el final. Sí, siempre lo mismo. Que sé yo. Aparte, empezaron a entrar de a poquito. Sí, y el del chofer a quien se comió, ahora que tiene ganas de hablar, y así. Este tipo de cosas. Saludos a Marquitos, nuestro oyente más joven, que cumplió 18 años, o 19. ¿18? ¿Tiene el más joven? Ah, sí. Bueno, saludos Marcos, feliz cumpleaños. Ay, lastima. No voy a alargar la verdad, porque no da más, esto hay que cerrar. Perro grande, perro chico, pero... Se conocieron finalmente, Costanzo y Cuchi, y hay un amor, hay un amor. El hipiómetro reventó, pico rojo. Ustedes no saben lo que hizo. ¿Sabes lo que hizo? Costanzo me dejó un mensaje de 7 minutos, hablando de todas las virtudes, de los ojos claros de Cuchi, de lo suave que era el pelo de su barba. Bebé, ayer, al aire se fue. Se fue al aire, abrí la puerta. Ah, no, no. Y le digo, me dice, che, va a pasar Costanzo a traerme algo, lo hago pasar. Obvio, le digo, ¿cómo no? Una leyenda del arte. Y se lo canutó solo allá en la puerta, Costanzo. Sacó foto, y 20 minutos después apareció. No arrobó a nadie, se arrobó solo entre ellos. No me di, esa es una mentira. Paró en doble fila. Amo tus laminitas, ay, ay, ay. Nos dimos abrazos y empezamos a combatir a la oligarquía, y nació la gloriosa SBC. Se vienen cositas. Y ahí nació, y ahora vamos contra todos. Nos amamos, nos amamos. Dios me libre. El Cuchanzo se puede ver, ¿eh? Igual yo. El Cuchanzo sí se puede ver. Igual Banco. Tiene nombre el monstruo ese, que es Cuchanzo. Sí, sí. Yo me valé los bancos. Va a caer el capitalismo y, ¿viste que se inicia de modos raros? Bueno, ayer se inició. No estaría cayendo igual, ¿eh? Bueno, bueno. Creo que Cuba están pidiendo otra cosa, justamente. Nos teníamos que encontrar. Nos teníamos que encontrar. De tantas libertades individuales. Claro, sí. Se hincharon los huevos ya de que los dejen ser. Así que, bueno. Por ahí se los mandamos a ustedes. Se cansaron de ir a nadar. Ida y vuelta a Miami. La verdad que estoy podrido que me muerda un tiburón, amigo. Déjame salir por los medios tradicionales. Te pido, por favor. Hasta el lunes, amigos. Chau, jóvenes. Chau.